En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez. Que no me desesperara sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara sino que tuviera fe. Que no me desesperara sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Y yo, y yo, y yo le estoy alabando. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma. Llega la alegría. Llega la alegría para ti, para mí. El Padre está pasando por aquí. El Padre está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma. Llega la alegría. Llega la alegría. Llega la alegría para ti, para mí. Su Espíritu está pasando por aquí. Su Espíritu está pasando por aquí. Su Espíritu está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. amará la alegría para ti, para mí. Y cuando pasa, todo lo transforma. María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo lo transforma. Se va la tristeza, llega la alegría, y cuando pasa, todo lo transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está presente, alábalo que vive, Jesús está presente, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús, Hijo de Dios, alábalo que vive. Jesús, Hijo de Dios, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Maestro, alábalo que vive. Jesús es el Maestro, alábalo que vive. Alábalo, 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 alábalo que vive. Con un corazón sincero te canto Jesús, yo nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Con un corazón sincero te canto Jesús, eres lo mejor que podría sucederme. Y tú, mi hermano, te quedes callado y canta conmigo a Jesús. Y tú, mi hermano, te quedes sentado y baila conmigo a Jesús. Empieza por mover los pies y luego levanta las manos y díselo de corazón, Señor Jesús, yo te amo. Y los que aman a Cristo, den un paso adelante, los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Y los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a bailar. Y los que aman a Cristo, den un paso adelante, los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Y los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a bailar. Con un corazón sincero te canto Jesús, yo nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Con un corazón sincero te canto Jesús, eres lo mejor que podría sucederme. Y tú, mi hermano, no te quedes callado y canta conmigo a Jesús. Y tú, mi hermano, no te quedes sentado y baila conmigo a Jesús. Empieza por mover los pies y luego levanta las manos y díselo de corazón, Señor Jesús, yo te amo. Y los que aman a Cristo, den un paso adelante, los que aman a Cristo, den un paso hacia atrás. Los que aman a Cristo, que se den una vuelta y comiencen a bailar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y que viva Cristo, que viva el rey. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva María, viva María, Madre de Dios. Viva María, que viva, viva María, que viva, viva María, Madre de Dios. Viva el río, viva el río, viva el río, viva el río, viva el cordón. ¡Eh! Baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordón. ¡Eh! Las mujeres salen a bailar porque lo hacen sensacional. Las mujeres salen a bailar porque lo hacen sensacional. Su cuerpo se mueve como las palmeras ¿Cómo? Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Los hombres salen a bailar porque lo hacen sensacional Su cuerpo se mueve como las palmeras ¿Cómo? Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, suave, soy suavecito Todos salen a bailar porque lo hacen sensacional Su cuerpo se mueve como las palmeras Su cuerpo se mueve como las palmeras Su cuerpo se mueve como las palmeras Su cuerpo se mueve Como la espaldera ¿Cómo? Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, 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 suavecito Es un río Es la lluvia Es un solo Es el fuego Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Ahí va bajando, va cayendo, va cayendo, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a cantando, va soplando, va ardiendo Es el Espíritu de Dios que viene a actuar Hay voz en el cielo, los ángeles cantan Hay voz en el cielo, los ángeles cantan Este es el día, aleluya Este es el día, aleluya Hay voz en el cielo, los ángeles cantan Hay una promesa en la Biblia es para ti, y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti, y es para ti Cielo nuevo, y tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nueva, y tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Saltando hermanos, saltando Saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando Como un puertero se me enredí Saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando como corderos que me reí Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, girando la media vuelta, girando la media vuelta Mirando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Mirando la media vuelta, mirando la media vuelta Mirando la media vuelta, la vuelta entera de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Para la nueva Jerusalén Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está bautizando Hay un fuego que me está quemando Es el Espíritu Santo que está bautizando Aquí se canta, aquí se obra Aquí se canta, aquí se obra Se alaba Cristo a toda hora Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la nueva Jerusalén Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantamos Gloria y alabanzas al Señor Gloria y alabaré, 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 alabaré Gloria y alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama con su tierno amor Yo tengo una madre que me ama, me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama, la madre de Jesús Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor Tú tienes una madre que me ama, tú tienes una madre que me ama, la madre de Jesús Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Esta es la iglesia, esta es la iglesia, esta es la iglesia que alaba al Señor Manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré diciendo gloria a Dios ¡Hey! ¡Hey! Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Es como un rayo, cayendo sobre mi Es como un rayo, cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Es como un rayo, cayendo sobre mi Es como un rayo, cayendo sobre mi Me quema, me quema, me quema 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 Si quieres alabar al Señor Alza tus manos para arriba Si quieres alabar al Señor Alza tus manos para arriba Tenemos que reconocer Que el esquí nos da la vida Tenemos que reconocer Que el esquí nos da la vida Si quieres alabar al Señor Mira al que está a tu lado Si quieres alabar al Señor Mira al que está a tu lado Si le das una palmadita Le quitas lo preocupado Si le das una palmadita Le quitas lo preocupado Si quieres alabar al Señor Da la mano a tu hermano Si quieres alabar al Señor Da la mano a tu hermano Es un mandamiento nuevo Que el Señor nos ha dejado Es un mandamiento nuevo Que el Señor nos ha dejado Si el Espíritu de Dios No ha tocado tu corazón Yo te pregunto ¿Qué está pasando? Si el Espíritu de Dios No ha tocado tu corazón Yo te pregunto ¿Qué está pasando? Clama a Él y tú verás Y también comprenderás Que el Espíritu de Dios Te está tocando 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 mi hermano Te está tocando Te está tocando, te está tocando, te está tocando mi hermano, te está tocando. Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios no ha tocado tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Clama a Él y tú verás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Clama a Él y tú verás y también comprenderás que el Espíritu de Dios te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando mi hermano, te está tocando. Te está tocando, te está tocando, te está tocando mi hermano, te está tocando. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo alabo, yo alabo, yo alabo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, me alegro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Me alegro, me alegro, me alegro como David. Me alegro, me alegro, me alegro como David. Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar, esta alegría no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. A María la amo yo, a María la amo yo, a María la amo yo, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, el Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios, por eso le canto, le canto aleluya, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que sirve a Cristo, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, por eso le canto, le canto aleluya, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios. No puede estar triste un corazón que sirve a Dios, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, por eso le canto, le canto aleluya. No puede estar triste un corazón que sirve a Dios, no puede estar triste un corazón que sirve a Dios, Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús Mi hermano se me murió Y Jesús le contestó Yo soy la resurrección Y Jesús le contestó Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Yo te digo que si crees Verás la gloria de Dios Yo te digo que si crees Verás la gloria de Dios Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Marta Quita la piedra Yo soy la resurrección Marta Quita la piedra 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 Yo soy la resurrección ¡Lásarón! ¡Sal de la tumba, Lásarón! ¡Sal de la tumba, Lásarón! ¡Sal de la tumba, yo soy la resurrección! ¡Lásarón! ¡Sal de la tumba, Lásarón! ¡Sal de la tumba, Lásarón! ¡Sal de la tumba, yo soy la resurrección! Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra tampoco Pedro Pedro tenía el espíritu del Nazareno Pedro tenía el espíritu del Nazareno El espíritu del Nazareno Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Y si le aplaudes se goza Y si le alabas 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 se goza Alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir, la mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a saludar La mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a saludar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir En pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a caminar El pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a caminar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a bailar El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y empezamos a bailar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Música Gracias por ver el video